O sea, vi un comentario en el que estaban hablando de la inyección de dependencias y digo... Estaría bien preparado o así... Tal. Entonces me metí a mirar un poco la inyección de dependencias, a ver qué librería podía utilizar, porque digo, está Inversify por ahí. Pero bueno, al final me decidí por utilizar TessRing. Bueno, T-S-E-I-R-I-N-G-E, ¿vale? Como lo quieras pronunciar. Y bueno, estuve mirando esa librería, pero luego, claro, luego me metí a mirar lo del ReflectMetadata, y me puse con los decoradores. Entonces he cambiado un poco el enrutamiento definitivo. O sea, no me voy a llamar así al vídeo, pero he cambiado así un poco el enrutamiento definitivo. Vale, ¿y cómo lo he establecido? Ahora lo veremos. Pero os quería enseñar también... Bueno, la cosa de todo esto es que os quería enseñar un poco lo de la inyección de dependencias, porque es algo interesante realmente. Y os voy a hacer el ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, va. Ah, sí, 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 porque todavía no lo he implementado. Entonces, podemos hacer el ejemplo. Vale, ¿podemos hacer el ejemplo, Edgar? Claro, tendrías que hacerlo aquí dentro, porque por el otro lado ya estoy haciendo como... Vale, aquí no te podría hacer el ejemplo, ¿vale? Pero entonces, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos aquí, vamos a crear una nueva carpeta. Vale, obviamente estoy muy a favor de la Scrimine Architecture, por eso estoy aquí haciendo así las cosas. O sea, muy, muy a favor estoy. Puedes combinarlas con otras buenas prácticas, pero bueno. Y tampoco me voy a cebar, ¿vale? O sea, vamos a hacer un Product Service y poquito más. Y vamos a hacer un Product Repository. Y así veis la inicio de dependencias y luego ya os pongo a contar mi movida. Y pues aquí podríamos hacer Sport, Conch... Sport, que es muy de noche, ¿vale? Entonces, si se me va la olla, me perdonáis y ya está. Vale, y nada, por aquí, constructor, esto, nos lo bufamos todo. Vale, esto así. Y vamos a hacer una simple ruta por aquí. Es porque, es porque, es que, ¿qué digo? Get all... Perdón, estoy grabando con todo esto. Vale, y vamos a ponérselo así. Vale, y aquí le vamos a decir... Ah, vale. Vamos a traernos... Request, aquí, ahí me pica todo. Pero no es el request, sino el express. Y la respuesta también de express. Vale, y vamos a ponernos por aquí, vamos a decir... Res.json, data... Y le vamos a decir que la data proviene de... Private, no lo tenemos creado. Así que vamos a crearlo. Vamos a hacer las cosas primero. Vamos a crear primero el repositorio, ¿vale? Entonces, vamos a hacer por aquí un export class. Bueno, realmente tendríamos que llamarlo in-memory product repository, para ser un poco más específicos, porque realmente el product repository sería la interfaz. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer sin interfaz, porque podemos, vale, y ya está. Y don't worry, es para que lo veáis. Y esto simplemente va a tener como un kettle, que va a ser asíncrono. Aunque realmente no vas a devolver un full, está full, pero vale. Bien, y esto vas a devolver aquí, por ejemplo, televisor 4K de 40... Ah, no, vale, espera, no puedo poner, pues, comillas simples de 40 pulgadas, ¿no? Y aquí vamos a poner, pues, PC Asus. Asus, PC Gaming. Y no se me ocurren más cosas. ¿Qué más productos puede haber? Pues, una silla de línea, vale. Arreglado, ¿eh? A que nos hemos quedado todos apaciguados y perfectos. Vale, y este sería nuestro... Este sería nuestro repository. Ahora nos vamos a venir a nuestro service. Y vamos a hacer por aquí un export class product service. Y le vamos a decir constructor vacío. Y luego le vamos a decir que va a tener un método por aquí execute. Execute, vale, que nada, simplemente va a llamar aquí al product expository. Entonces esto se lo vamos a poner por aquí. Vamos a llamarlo repo, por ejemplo. Esto lo importamos. Luego le vamos a decir aquí que esto va a devolver repo. Vamos a ponerle a whiteys.repo... Vamos a ponerle a whiteys.repo... Esta, secas. Ah, secas no. Get all, a ver. Arreglado. Vale. Y ahora en el controlador lo mismo. Service, ¿vale? Y le vamos a decir... Product service. Y vamos a decirle aquí que const data es igual a service punto... Ah, service puntos... ¿Vas a querer funcionar? ¿No vas a querer funcionar? ¿Qué te pasa? Ah, vale. Dis.service.execute. Vale. Y ya está. Y ahí tendríamos la data todo comunicado los unos con los otros. Y ahora pues podríamos hacer aquí un... Yo suelo meterlo... Sí. Si lo vas a hacer así... Hacemos un product router o un router o un index.ts... Bueno, como quieras llamarlo. O un dependencies. Ahí ya... Es que yo que sé. Vamos a llamarlo product router. Vale. Esto sea... Product router que lo he puesto en mayúsculas... Pero es que realmente no voy a crear una clase. Voy a hacer así un export... Default... Product... Router. Vale. Y entonces aquí haces un... Const... Ahí. Product router. Vale. Y esto que estamos haciendo es... Inversión de dependencias. ¿No? O algo así se llama. Que no es... No es la inyección. Es otra cosa. O sea, es como que le estás enchufando las dependencias por detrás. Eh... Y nada. Esto por aquí. Esto por aquí. Yo me entiendo. Yo mismo con mi mecanismo. ¿No? Que decía... Que decía la frase. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es... Primero vamos a definir el repository. Y vamos a hacer por aquí en minúsculas. O sea, puede ser. Escribiéndolo bien. Product repository. Y esto es igual a new... Y esto es igual a new... Tal cual. Me dejas... Ahí es todo. De piedra. Me dejas de piedra. Bien. Luego vamos a definir por aquí el servicio que implementa el product repository. Por aquí. Vamos a poner aquí product service. Y te pasas el... Y te pasas el... Product repository. Y luego... El controlador. Que sería el... Product... Sí, sí, sí. Escribir. Es que es muy de noche. O sea... Mi cabeza por la noche procesa menos. Menos que de costumbre el repository no service. ¿Vale? Y así nada. Se lo enchufas uno detrás de otro. Te vienes por aquí. Y le dices... Que al product controller... Que al product router... Le vas a decir... Que va a tener un método get. Que va a ser... Pues dame los productos. ¿No? O barra... Para ser conciso. Barra API. Barra products. Y esto va a ser... Product controller. Punto... Get all products. Y ahora sí. Se casas. Vale. Perfecto. Bien. Y ya lo tendríamos así. Esto. Por acá. Vale. Y ahora. Vamos a venir aquí. Venga ya Spotify. ¡Boom! Y esto por aquí. Vale. Y vamos a irnos al localhost... 1, 1, 1, 1, 1. Vale. Y vamos a poner... Barra API. Barra products. Y esto no va porque no nos hemos traído el router aquí. Entonces... Vale. Vamos a obviar todo esto que estáis viendo aquí. ¿Vale? Esto que estáis viendo aquí. Lo obviamos. Y ahora vamos a decir. Router. Punto. Use. Y me traer el... Product router. Vale. Y esto debería de tirar. ¿Por qué no tira? Pues buena pregunta. No la está trayendo porque aquí le falta una guaita. Efectivamente. ¿No? ¿No? Vale. Y tenemos la data. ¿Vale? Bien. ¿Por qué en el caso anterior no nos estaba funcionando? Que era... Eh... Puestos a ver errores comunes. Que era... Era este caso. Aquí comento. Luego aquí... Aquí que le digo. Claro. ¿Ves? Vale. ¿Por qué no está funcionando? Pues... A ver. ¿Me faltan cosas? No. Vale. ¿Por qué no está funcionando? Porque obviamente no estamos implementando el router en ningún sitio. O sea, tendríamos que descomendar esta línea. Ahora sí lo estamos implementando. Con lo que... Volvería a funcionar. Vale. Eso es lo que pasaba. Pero antes se lo he enchufado directamente al app y ya está. ¿Vale? O sea, ni os rayéis. Eh... Bien. Todo esto por aquí. Habéis visto toda la que hemos montado aquí para... Para implementarlo, ¿no? Por así decirlo. Que hasta aquí está bien. Vale. Pues ahora vamos a ver la forma en la que... Eh... Realmente nos fumaríamos esto de aquí. Realmente. Y haríamos como que... Como que se autoimplemente. Hay muchas formas de hacerlo realmente. Pero bueno. Vamos a ver una y ya está. Y sencillo. Eh... Vale. Para verlo así rápidamente... Eh... Bueno. Lo primero es descargarse la librería. Que es esta de aquí. Es la de... Ahora dónde está. Esta de aquí. La de T-siringe. Vale. Bueno. Ya como lo pronunciéis. A mí en función del día me da por un lado. Eh... Vale. Y nos vamos a venir aquí al controller. Y vamos a meterle un decorador. Hablando de los decoradores. Para poder utilizar decoradores. Tenéis que instalar esta librería de aquí. Vale. O sea. Hay más librerías. Pero... Esa está bien. Bien. Y lo que vamos a hacer aquí es un autoinyectable. Autoinyectable. Esto por aquí. Y... Esto por aquí. Y esto lo vamos a poner como opcional. Y esto... Más de lo mismo. Esto lo que va a hacer al final es... Como que cuando tu instancia es product controller. Automáticamente va a ir a buscar esto. Porque tú ahora también le vas a decir a service que sea autoinyectable. Y dirá. ¿Por qué le voy a decir a service que sea autoinyectable? Porque tiene una dependencia que necesita ser resuelta. En este caso. Y bien. ¿Y por qué le ponemos el chufo este? Por así decirlo. Se lo ponemos para no tener que pasarle nada al constructor. Entonces ahora. En un principio. Si... Dada la teoría que no falla. Si yo ahora comento esto. Aquí automáticamente. Espérate. Voy a comentarlo todo. ¿Vale? Voy a comentar esta última línea. Me voy a fumar esto de aquí. ¿Vale? Y con esto. Se supone que esto debería de seguir funcionando. Que parece que sí que funciona. O sea. Podemos verlo rápidamente. Viniendonos al repository. Cambiando aquí. Poniendo pues un objeto más. Como podría ser una estantería. Gaming. ¿Vale? Y entonces si nos venimos por aquí. Tantería. Gaming. ¿Vale? Y pues se han autoinyectado. ¿Vale? O sea. O sea. Es decir. Las dependencias de las que se compone esta clase. Se inyecta. Está. Simple y sencillo. ¿Vale? Ahora viene donde el adorado dice. Pero buff. Aquí tengo un product router. Para implementar todo esto. Menuda historia. Porque claro. Yo ahora aquí. Si tuvieran muchas más routas. Pues tendría que. Dar todas esas rutas. Cambiarle el método. Tendría que. Aquí además. Tal. Y entonces. Ya tendría que tener. Un archivo más. Por así decirlo. Para manejar todo el tema de las rutas. Que no tiene por qué estar mal. ¿Vale? O sea. Puede ser una. Una práctica. Al uso. ¿No? Y la puedes utilizar. ¿Vale? Yo esto lo dejo así como ejemplo. ¿Vale? Lo dejamos ahí. Que se quede. Sí. Está bien. Así está. Vale. Un ejemplo. ¿Vale? Vale. Pues vamos al uso. Al uso. Pues tenemos por aquí. Users. ¿Vale? Que tenemos. Un user controller. Y bueno. En este caso. No os lo toméis como service. Es que a mí me gusta poner service. En vez de use case. Pero es un caso de uso. ¿Vale? O sea. En plan. Realmente como la norma sería que. Que un servicio se compone de casos de uso. ¿No? Por así decirlo. Bueno. A mí. A términos generales. Un servicio y un caso de uso. Es prácticamente igual. ¿Dónde lo queramos ver? Eh. Que sí. Bien. Tenemos. Eh. Este user controller. Y tendremos este get all user service. Que lo vamos a implementar. En este controlador. Pero bien. ¿Qué es lo que yo me he hecho aquí? Vale. He estado mirando un poquito lo de los depredadores. Menuda historia. Esto es una paranoia. Para aburrir. ¿Vale? Pero simplemente. Y en términos generales. Defines la ruta. ¿Vale? Al controlador. Lo que vendría siendo. Eh. Barra API. Barra. Eh. Users. Luego. Aquí lo que haces. Es. Que defines. Eh. Por así decirlo. Cada uno de los métodos. Y su path. ¿Vale? Esto al final es una función. ¿Vale? Es decir. Es una función. Que llama una función. Y esta función. A la que llama. Lo que está devolviendo. Es una función. Que recibe un parámetro. Por lo tanto. Este get. Este post. Este patch. Este put. Este delete. Recibir un parámetro. Que bueno. Que luego. A la tal. Te da una función. Que realiza x cosas. Pero bueno. Al uso. Ahí lo tenemos. ¿No? Bien. Pica la nariz. Y me la rasco. Vale. Esto por un lado. Y luego tenemos el controller registry. Que viene siendo. Eh. Una historia que hago. Bueno. No es tan historia. ¿Vale? O sea. Simplemente. Es. Que. Lo que voy a hacer ahora. Es que voy a manejar. Todas las rutas. Desde el app. Yo en el app. Voy a tener definido. Bueno. No. No es como que voy a manejar. Todas las rutas. Desde el app. ¿Vale? O sea. En general. Que fuera de rutas. Lo podría llamar. Roads. Punto ts. ¿Vale? Y simplemente. Para registrar rutas. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener. Un punto de entrada. Para registrar rutas. Y realmente. No voy a estar registrando rutas. Simplemente. Registro el controlador. Y el controlador. Por así decirlo. Internamente. Es decir. Es que bueno. O sea. El controlador internamente. Es el que registra la ruta. Entonces. Eh. Esto por un lado. Que aquí he puesto. Controllers. ¿Vale? Registro. ¿Qué he puesto aquí tío? Con. Trollers. Vale. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Esto nos lo vamos a traer aquí. Esto lo vamos a chapar aquí. Nos vamos a traer. La que toca. A mí me he puesto. De todo. ¿Vale? Porque es que al principio. Estaba registrando la ruta. Es que yo también soy un cabezón. Calucinas. ¿Vale? Porque al principio. Estaba aquí. Registrando las rutas. De una en una. Y digo. Porque. Voy a estar escribiendo todo el rato. Registro el controlador. Registro el controlador. Y bueno. Luego he dicho. Ya. Pero si. Y si solo quieres registrar una ruta. En un caso específico. Pues nada. Lo dejo ahí. Y me hago otro. Que me registre todas las rutas. Y ya está. Vale. Aquí he hecho una especie de apaño. Porque no me estaba dejando pasarle la clase. Así. Entonces digo. Me vas a dejar por mis narices. Y al final. He hecho una apaño. ¿Vale? Y ya está. Sin más. No nos rayamos. ¿Vale? Bien. Esto por un lado. Y esto funciona. ¿Vale? Bueno. Funciona porque además. Yo aquí simplemente tengo el data. Paco, Pepe, Manolo y María. Entonces. Te vienes aquí. Y dices. API. ¿Verdad? En vez de product. Para users. Ahí los tienes. Paco, Pepe, Manolo y María. Bien. Pero. Pero. Y aquí entra el pero. Ahora lo que nosotros queremos es. Inyectar el servicio. ¿Cómo inyectaríamos el servicio? Bien. Pues en la teoría. Si no está mal montado. Y lo he montado todo. Relativamente bien. Que yo te diría que sí. Pero bueno. Es que podemos fallar. Porque para eso estamos. Estamos para fallar. Bien. Pues nada. Vamos a probarlo. Y para probarlo. Pues simplemente. Haríamos un return. Paco, Pedro y Manolo y María. Vale. Aquí no le vamos a poner nada. Y aquí. Le vamos a poner. Autoinyectable. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora es. Nos vamos a traer. Ese servicio. Que sería. Get all users. Vamos a escribir. All users. Service. Vale. Y le vamos a decir. ¿Dónde está esto? Get. All users. Service. Vale. Perfecto. Eso por ahí. Y le vamos a decir. Lo mismo. Que esto puede ser. Un defined. Y. Si están de nuestro lado. Vamos a poner por aquí. Data. Y esto va a ser. Await. Punto. Get all users. Y ese. Ah vale. Vale. Sí que es el método. Digo. De donde sale. Get all users. Vale. Y le vamos a decir. Execute. Vale. Y aquí se supone. Que estamos. Obteniendo. La data en cuestión. Vale. Vale. La suposición. Me dice. Que esto debería funcionar. Va a funcionar. Veremos. Vale. Parece que sí. Pero nosotros no nos fiamos. Vale. Porque a mojo. Se ha quedado un caché. Entonces vamos a añadir. Un usuario más. Que va a ser. Por ejemplo. Asier. Vale. Y pues con asier. Ahí lo tenemos. Vale. Y está funcionando. La inyección de dependencias. Vale. Y en un momento. Pues tenemos. O sea. Pasamos de todo esto de aquí. A. Bueno. Vale. Es que aquí me falta uno más. Vale. Faltaría un archivo más. Que sería el repositorio. Vale. Pero. Bueno. Pasas de hacer. Todo este. Es decir. Ya lo tienes que hacer. El boilerplate. Que harías aquí. Para un montón de rutas. Vale. Ahora ya simplemente es. Te vienes aquí. Defines. En primera instancia. La ruta hacia el controlador. Luego. Defines. La ruta específica. Para cada uno de los métodos. Bueno. Para cada uno de los métodos. No. Perdón. Para cada uno de las funciones. De la clase. ¿No? Del controlador. Pues en este caso. Es ese. Get all. Que te daría. Todos los usuarios. ¿No? Pues le defines que es. Pues barra. Pero aquí podrías poner. Barra users. Barra all. ¿No? Y pues te vienes ahora aquí. Y pones. Barra users. Barra. All. Y te funciona igualmente. Y para que veáis. Que no es mentira. Pues no sé. Me pongo aquí. Y pongo a. Arturo. Y ya está. Y aparece por aquí. Arturo. Y ahí lo tenemos. Funcionando. Bien. Voy a dejarlo como estaba. ¿Vale? Porque mejor. Va. Lo prefiero así. Bien. Nada. Ahí tenéis los dos ejemplos. Y nada. Os lo quería enseñar un poco por encima. Y hemos hecho además un ejemplo interactivo. Donde lo quiera ver. Eh. O sea. Le he puesto decorators. Pero voy a cambiar. Porque. A esto. Porque. Super feo. Decorators. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Vale? Ha sido un vídeo así como más. No sé. Más dinámico. Subiré esto. De los decoradores. Porque la verdad que me ha parecido un ejemplo interactivo. No sé cómo lo cortaré o tal. Porque no. No puede ser que suba vídeos de 30 minutos aquí. Explicando una paranoia. ¿Sabes? Que no está un poco tan. Tanta paranoia. Sí que tiene sus cosas. Y si te paras a analizarlo. Pues dices. ¿Qué análisis estás haciendo? Pero bueno. Eh. Sí. Ahí lo tenéis. Funcional. Y. 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 Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Chao. Chao.